Hola y bienvenidos a Weekly Wrap Up. Soy Sam Meredith. Nuestro invitado de hoy para un panorama de la semana pasada es Colin Ciesinski, analista de mercado de CMC Markets. El índice de precios al consumidor de Estados Unidos publicado el viernes fue un poco más alto de lo esperado, quedando en 0,1%. ¿Cómo afecta a eso la decisión de la Reserva Federal con respecto al anuncio del próximo aumento de la tasa de interés? En el corto plazo parece que el dólar debe comenzar a recuperarse. Creo que hasta la reunión de la Fed a mediados de junio todavía seguiremos viendo un poco de volatilidad. Allí se decidirá si las tasas de interés se aumentarán o no y cuándo ocurrirá. En los últimos días tuvimos algunos datos blandos de Estados Unidos que indicaron que la Fed podría esperar un tiempo más. Sin embargo, el viernes por la mañana las cifras de inflación de Estados Unidos fueron publicadas y tanto en el promedio real semanal como la inflación subyacente fueron ligeramente más altos de lo esperado y están aumentando. Eso sugiere que todavía hay potencial para presiones de aumento de los precios en el país. Eso puede empujar a la Fed a comenzar a subir las tasas de interés en algún momento este año. El viernes, los líderes europeos se reunieron en Riga, capital de Letonia, para discutir la situación de los 28 Estados miembros de la Unión Europea. Wolfgang Schauvel, ministro de Finanzas alemán, dijo que si falla un acuerdo entre Grecia y los acreedores internacionales, se considerará la posibilidad de volver al dracma como moneda. Eso causó fuerte caída en el par euro-dólar. ¿Cuál es su opinión sobre el comentario del ministro alemán? A esta altura me parece que todo está en juego y debemos esperar cualquier medida posible. Ciertamente tenemos posturas representando las dos partes. A medida que avanzan las negociaciones, esperamos que se alcance un acuerdo y que Grecia siga en la zona euro. Los traders y los inversores deben estar preparados para todas las posibilidades, incluyendo la posible salida de Grecia. En este momento parece que los mercados aún esperan la firma de un acuerdo. Eso es interesante porque los comentarios del ministro Schauvel llegaron casi al mismo tiempo que el informe de precios al consumidor de Estados Unidos. Aunque eso tuvo impacto sobre el euro el viernes, también tuvimos una recuperación del dólar apoyada por las cifras de la inflación, que también fueron un factor importante. ¿Cuáles son los principales indicadores que deben monitorearse esta semana? ¿Hay alguna sorpresa potencial para la cual debamos estar preparados? Esta semana está relativamente tranquila. Tendremos muchos datos regulares de fin de mes, sobre todo de Japón. Una posible sorpresa son los datos del PIB de Estados Unidos, que se darán a conocer el viernes. El primer trimestre fue muy blando, pero tuvimos muchos rumores acerca de cálculos equivocados del PIB en varios trimestres. Lo que sugiere que la forma como han estado haciendo el ajuste estacional para el primer trimestre parece que no es apropiada, porque el primer trimestre ha sido consistentemente débil durante los últimos dos años. En ese sentido, tenemos la posibilidad de alguna revisión. Muchos van a monitorear eso para tener una mejor idea acerca de las medidas que la Fed podría tomar a mediados de junio. Gracias, Colin. Sigan conectados a Dukascopy TV para más actualizaciones y reacciones de los mercados esta semana. Hasta luego.